...que esté viendo por los pueblos originarios, se ven cada vez más relegados, no sé por qué... Él se da ahora, ¿no? En estos momentos, y no antes, por la voluntad de diferentes... Bueno, ¿por qué ahora? Porque se ha habido diferencias entre las organizaciones que tenía el pueblo originario, porque estaban presentando varios consejos indígenas como consejeros indígenas del Estado. Entonces, esa fue la pauta principal que se vio, porque se estaban dividiendo las comunidades indígenas, ¿sí? Entonces, aquí fue donde se dirigió a este congreso, ¿no? Para formar un solo dirigente en el Estado, para no tener que estar viendo quién es el bueno, quién es el malo, ¿no? Tener uno legítimo, ¿no? Exactamente, porque sí estábamos confusas, ¿no? No sabíamos quién representaba legalmente al Estado, ¿sí? Entonces, de este sentido fue que se formó esta nueva organización o esta nueva dirigencia estatal de los pueblos originarios, ¿no? Más que nada. Y se comentan, pues, muchos objetivos, no sé cuáles van a ser los más inmediatos, no sé si por necesidad, por factible, cuáles van a ser los más inmediatos a abordar. Yo creo que por la necesidad que tenemos en nuestras comunidades, porque siempre, nunca ha llegado los apoyos directamente a las comunidades, ¿no? Porque son muchas las necesidades que tenemos, ¿no? Muchas de estas necesidades nos aportaron ahora en este congreso para que nosotros nos lleváramos a las instituciones de los apoyos que ellos requieren en sus comunidades. Porque allá es donde realmente existe, ellos, pues, las comunidades saben cómo está viviendo la comunidad, ¿no? La sociedad comunitaria, ¿sí? Entonces, pues, son cosas que se tienen que ver eso, ¿no? Gracias.